... Hola, muy buenas noches. Los Palacios y Villafranca acogerán la próxima semana, concretamente del 8 y hasta el 11 de octubre, una nueva donación de sangre colectiva que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura. Pues sí, efectivamente, Isabel, además hay que recordar que es la última de este año por parte del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla. Pero además trae una nueva novedad, porque vamos a ver una nueva máquina, se llama Aferesis, y es para las donaciones de plasma y plaquetas. Comenzamos. Los andalucistas palaciegos ofrecen su apoyo al alcalde para solucionar la situación que están padeciendo los usuarios de la línea de autobuses Los Palacios Sevilla. La Delegación de Servicios Municipales está llevando a cabo trabajos de mejora en el campo de fútbol del Trobal. Mañana sábado se celebrará la segunda edición del Tomate y Blues, que este año tendrá formato de festival. Los equipos palaciegos afrontarán una nueva jornada con varios sancionados. Hasta seis jugadores, dos de Los Palacios, dos del Trobal, uno de La Liara y otro del Mosqueo, se quedarán sin jugar. Los Palacios y Villafranca acogerán una nueva donación de sangre que tendrá lugar la próxima semana del 8 al 11 de octubre en la Casa de la Cultura. Una donación, en este caso se trata de la última donación de este año 2012 del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla. Bueno, pues además, en esta última campaña de donación de sangre vamos a contar con una nueva maquinaria. Se llama Aféresis, para las donaciones de plasma y plaquetas. Los Palacios tendremos la próxima semana una nueva cita con la solidaridad, ya que el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla organiza en nuestra localidad una donación de sangre. Será del lunes 8 al jueves 11 de octubre en la Casa de la Cultura, en horario de tarde de 5 a 9. También, tanto el miércoles como el jueves, se atenderá a los donantes por la mañana de 9 y media a 1 y media. Antes de la donación, un médico le examinará para determinar si puede hacerlo o no. De este modo, donar no implica riesgo para la salud. En este proceso, además, está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Esta nueva campaña trae como novedad que los donantes también podrán donar plasma y plaquetas, con la comodidad de hacerlo desde la propia localidad, sin necesidad de desplazarse hasta los puntos habilitados por el Centro de Transfusión para este tipo de donaciones. Se trata de la maquinaria Aféresis. El plasma tiene una ventaja. Es que si se es apto para donar plasma, que no todo el mundo lo es, porque ya se lo explicarán los médicos, hay que tener unas vías especiales. No todos los donantes de sangre pueden ser donantes de plasma, pero sí que tiene una ventaja estupenda y es que se puede donar a los 15 días otra vez. El proceso es tan seguro como la donación tradicional y totalmente indoloro. Los requisitos para este tipo de donación es ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no tomar aspirina ni otros medicamentos antiinflamatorios en los últimos tres días si va a donar plaquetas. Recuerda que el plasma es indispensable en el tratamiento de enfermos inmunodeprimidos, trastornos hemorrágicos, quemados, alteraciones de la coagulación, entre otros tratamientos. Una parte de ese plasma va también a la industria farmacéutica y ellos nos hacen y después nos devuelven compuestos farmacéuticos derivados del plasma humano como son la albúmina, la inmunoglobulina para los pacientes que tienen problemas de defensa y también, por ejemplo, nos lo viene en forma de factor 8 para la coagulación de enfermos hemofílicos. Quiere decir, tiene muchísimas aplicaciones y como tenemos esa necesidad de plasma cada vez mayor, pues por eso hemos dado esa facilidad a todos los palaciegos. Estoy contento porque además el pueblo de los Palacios Villafranca y más concretamente nuestros vecinas y nuestras vecinas, pues son muy importantes también para el Centro Regional de Transfusión Sanguínea porque somos uno de los pueblos que somos más solidarios y más sangre donamos. Anteriormente estábamos hablando que nuevamente hemos superado otro de nuestros récords y en la última donación de verano han sido más de 350 bolsas las que se han realizado, casi 100 más que la última donación de marzo, por lo cual quiere decir que hay muchos vecinos y vecinas de los palacios que siguen optando por hacer esa donación voluntaria de su sangre que, como muy bien dice Dora, se regenera y eso sirve para ayudar a muchas otras personas, a muchas vidas o a muchos enfermos en este caso que las necesitan y, por supuesto, esa nueva apuesta de esas dos máquinas que van a venir para poder sustraer el plasma del cuerpo de aquellas personas que quieran donarlo, pues de seguro, estoy completamente segura que si tenemos citadas ahora mismo unas 20 personas que son las que normalmente donan eso en los puntos fijos, en los palacios van a ser mucho más en este mes y con el boca a boca en las próximas donaciones que tengamos en estas cuatro duraciones para el próximo 2013 se sumarán muchísimas personas más. Que procuren detrás de un acompañante, a ver si multiplicamos, por lo menos por dos, porque los esfuerzos desde el ayuntamiento, desde mi punto de vista, como yo ya que... Yo le doy las gracias por hacerme más fácil los momentos más difíciles, de verdad, se lo digo de corazón, siempre no me cansaré de decirlo, porque estoy en una labor que es de todo y para todo, entonces yo lo que más me duele es que un donante se tenga que ir para atrás, por ejemplo, porque hace una cola muy grande, entonces yo siempre estoy reivindicando más camillas, más camillas, y lo hago siempre una lucha siempre a favor de los enfermos y del donante. Una donación de sangre dura 15 minutos, 15 minutos que pueden salvar una vida. Los andalucistas palaciegos han celebrado una rueda de prensa en su sede, la que han ofrecido su apoyo al alcalde para solucionar la situación que vienen padeciendo los usuarios que cada día utilizan la línea de autobuses Los Palacios Sevilla. Así lo ha explicado el concejal andalucista Pedro Amalio Moguer. Los andalucistas llevamos años denunciando el servicio de transporte hasta Sevilla. Desde hace bastantes años y la verdad es que no se soluciona del todo. Primero lo hacíamos contra el Gobierno del PSOE, que llevaba la Consejería de Obras Públicas en la Junta de Andalucía y no nos echaban, la verdad es que ni a los usuarios ni a nosotros, nos echaban cuenta en estas reivindicaciones. Y ahora lo hacemos entre la Consejería de Obras Públicas, que gobierna Izquierda Unida. Hemos llevado a cabo una recogida de firmas en los Palacios de Villafranca, más de mil firmas que entregamos ante la Delegación de Obras Públicas y la verdad es que ni el consorcio, ni la empresa Los Amarillos, ni la misma Consejería han tomado cartas en el asunto. Es más, la empresa de Los Amarillos no solo que ofrecía un servicio deficitario, sino que ahora los usuarios que iban de pie en los pasillos del autobús ahora se quedan en tierra, con lo cual el servicio es más deficitario aún. Sin embargo, no ofrece la posibilidad de mantener otra línea de autobuses. El alcalde, por otra parte, ha salido en diversos medios diciendo que estaban intentando paliar, arreglar la situación con respecto al consorcio y a la empresa. Pero esto no se soluciona. No sé cuál es el problema. Más aún cuando el alcalde de los Palacios de Villafranca es de Izquierda Unida y la consejera también es de Izquierda Unida, Elena Cortés. Nosotros los andalucistas damos esta rueda de prensa diciéndole más a la alcaldía y al pueblo que estamos dispuestos a ir donde haga falta para arreglar esta situación. Estamos dispuestos a ir a la consejería a reunirnos con la consejera de Izquierda Unida para que definitivamente se palie la situación tan vergonzosa que están pasando los ciudadanos de este pueblo con respecto a los autobuses. Si necesita nuestra ayuda, aquí estamos. No entendemos cómo esto no se soluciona rápidamente porque si nosotros afrontamos nuestros pagos con el consorcio y nos tienen que ofrecer un servicio, no están llevando a cabo el convenio. Por lo tanto, no están llevando a cabo lo que tienen que mantener que es un servicio adecuado a este pueblo y a los ciudadanos de este pueblo. Siendo así, los andalucistas decimos que si la consejería fuera del Partido Andalucista esto ya estaría solucionado. Desde aquí le ofrecemos nuestro apoyo al alcalde de los Palacios y Villafranca para arreglar la situación. La mano está atendida. Ahora lo que hace falta es que ellos respondan. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Servicios Municipales, está llevando a cabo diferentes labores para mejorar las instalaciones del campo de fútbol del Trobal. Operarios municipales del consistorio palaciego vienen trabajando en los últimos días en el campo de fútbol del Trobal, con el objeto de ir mejorando sus instalaciones en la medida de lo posible. En estos momentos, la Delegación de Servicios Municipales está actuando en la ampliación del techado que se encuentra junto al bar del estadio. Se trata de una estructura de hierro que verá prácticamente duplicadas sus dimensiones, por lo que tras los trabajos alcanzará aproximadamente los 30 metros cuadrados. El fin principal de esta actuación es que los aficionados puedan resguardarse bajo este techo los días de lluvia y viento en los que juegue en casa el equipo local. Las obras de ampliación de este techado están previstos que terminen a finales de la próxima semana. Además, la Delegación de Servicios Municipales está trabajando también en las torres de iluminación de este campo con el fin de buscar el origen de la avería que están provocando desde hace algún tiempo que se produzcan apagones y así poder subsanar esta circunstancia lo antes posible. Por otra parte, desde esta área municipal nos comunican que el Ayuntamiento Palaciego hace algunos meses se puso en contacto con la Junta de Andalucía solicitando una subvención para poder arreglar los vestuarios y levantar un muro en torno al campo de fútbol del Trobal, ya que las vallas que lo rodean en la actualidad están en muy malas condiciones. De momento no ha recibido respuesta a dicha petición, pero nos confirman que volverán a insistir a la Administración Autonómica para llevar a cabo esta que es una necesidad para el campo de fútbol de la pedanía palaciega. Por otra parte, también están ya en marcha las obras de mejora de las infraestructuras de dos nuevas vías en nuestra localidad. En este caso se trata de las calles José Zorrilla y Rubén Darío, donde las actuaciones que se van a llevar a cabo consistirán en nuevo abastecimiento de aguas, asfaltado, bordillo y acerado. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto con la delegada de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, visitaban esta mañana las instalaciones de la ortopedia Gerardo León, con motivo de su 20 aniversario. En su visita a este centro ortopédico se han interesado por las nuevas tecnologías que en la actualidad desarrolla Gerardo León. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha comenzado hoy una ronda de visitas por distintas empresas palaciegas, con el objetivo de fomentar y afianciar el tejido económico y empresarial de la localidad y ofrecer a los emprendedores la total colaboración de la institución que representa. La primera de estas visitas ha coincidido con el 20º aniversario de Ortopedia Gerardo León, empresa de carácter familiar que comenzó su andadura en 1992 y mantiene actualmente 11 puestos de trabajo. Su sede principal está en los Palacios y Villafranca, pero mantiene también su cursal en Lebrija. Gerardo León, con estudios en tecnología industrial y alma de la empresa, ha explicado que cuenta con un abanico muy amplio de productos para cubrir cualquier necesidad y desde siempre han apostado por hacerlo todo a medida. Hoy y por hoy en muchas ortopedias hay mucho prefabricado, entonces ese prefabricado hay que adaptarlo a los pacientes. Yo aprendí desde que empecé desde el 75 a fabricarlo todo y hacerlo todo a medida, entonces aquí se hace prácticamente de todo, desde plantillas, hasta férula para los pies, para el brazo, los corsés para corrección de columna, las prótesis, distintas prótesis que se hacen también, o sea que se hace de todo, tenemos un abanico muy amplio. Ana León, ortoprotesista y fisioterapeuta, ha presentado las últimas adquisiciones de Ortopedia Gerardo León en nuevas tecnologías. Se trata de una plataforma de podobarometría que registra la presión de los pies sobre el suelo, permite analizar la marcha del paciente y comprobar la efectividad de los tratamientos prescritos. De tal forma que nosotros obtenemos datos objetivos y podemos publicar estudios basados en la evidencia y demás. Es una plataforma que actualmente en España solo hay dos con esta última versión del software y es la misma plataforma que está utilizando Adidas para el diseño de sus deportes, Nike para el diseño de las plantillas que llevan dentro de los deportes y la utiliza el Barça, el Sporting de Gijón, el equipo chino, el equipo olímpico chino, quiero decir, grandes corporaciones y grandes compañías son las que están utilizando este software en concreto, esta máquina en concreto. Otra gran aportación en cuanto a innovación y desarrollo se refiere ha sido la certificación en DM Orthotics. DM son unas prendas que ahora mismo en Andalucía solo somos dos empresas que las estamos colocando, que estamos autorizados para colocarlas. Son prendas dinámicas que lo que hacen es normalizar el tono muscular de los pacientes. Se utilizan en pacientes que tienen o muy bajo tono muscular y la prenda consigue elevar ese tono y mejorar la postura del paciente o mejorar diferentes movimientos. O para pacientes que tienen alto tono muscular la prenda lo que hace es bajar ese tono y permitir que esos pacientes se muevan con normalidad. Ángeles Domínguez, gerente de la empresa, ha agradecido la visita en un año en el que Ortopedia Gerardo León celebra su venta aniversario. Yo he aprovechado el motivo del 20 aniversario pues para invitar a nuestro alcalde pues realmente para que conozca nuestras instalaciones y para presentar al pueblo de los palacios el esfuerzo que venimos realizando durante estos 20 años. El regidor palaciego ha expresado su satisfacción por contar en el municipio con empresas que han sabido adaptarse a los cambios tecnológicos incorporando todos aquellos avances para dar respuesta a las necesidades de la población y que han fomentado una responsabilidad social corporativa. Mostrar primero mi satisfacción por contar en los palacios Villafranca con empresas como Ortopedia Gerardo León que hemos hecho coincidir esta visita con su 20º aniversario. No es fácil mantener un negocio con circunstancias tan cambiantes durante dos décadas y además consolidándolo y creciendo y ello obedece como lógico a lo que comentaba antes con Gerardo por un lado a la profesionalidad técnica y por otro lado también a la capacidad de marketing de gestión empresarial que son dos elementos fundamentales en cualquier empresa. Hay que agradecer que Ortopedia Gerardo León colabora no solo con nosotros, con el ayuntamiento en algunas cuestiones que le solicitamos y que siempre tenemos las puertas abiertas sino también con otros proyectos en países en desarrollo con enfermedades o con personas que lo necesitan en un momento determinado y yo creo que eso dice mucho de una empresa el saber devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad le aporta. Yo creo que eso es fundamental y es la clave de que negocios, empresas como Ortopedia Gerardo León pues hoy cumplan su vigésimo aniversario creciendo, haciendo frente a las dificultades como han sabido hacerlo también durante todos estos años. Hoy comienza en Radio Televisión Los Palacios la campaña con un pueblo limpio ganamos todos puesta en marcha por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Se trata de cuatro spots publicitarios que se emitirán tanto en Televisión Los Palacios como en Radio Unión y a través de los cuales se pretende concienciar a la población de la necesidad de seguir unas pautas respetuosas con nuestro entorno urbano. De esta manera, en estos spots se pide al ciudadano que cuide el mobiliario urbano que haga uso de las papeleras que acate el horario para depositar la basura en los contenedores y que recoja las heces de su mascota. Cuando estás en casa vas tirando la basura por el suelo claro que no es lo normal cuando estás en la calle tiras la basura por el suelo en la calle como en tu casa haz lo normal utiliza las papeleras y los contenedores habilitados con un pueblo limpio ganamos todos Este será por tanto uno de los cuatro spots que a partir de hoy se emiten en televisión Los Palacios con motivo de la campaña con un pueblo limpio ganamos todos nos vamos unos instantes a publicidad Bueno continuamos con más asuntos hablamos ahora de la segunda edición del Tomate y Blues que se celebrará mañana sábado en el Parque de los Hermanamientos y entre otras actuaciones contaremos con tres grandes bandas de este estilo musical Todo está preparado para disfrutar de esta nueva edición que tendrá formato de festival El sábado arrancará la segunda edición del Tomate y Blues La banda de Brian amenizará varias calles de Los Palacios hasta las dos de la tarde donde todos los asistentes podrán degustar gratuitamente del tomate que se ofrecerá en el Parque de los Hermanamientos A las tres de la tarde darán comienzo las actuaciones con una jam session en la que actuarán varios músicos de varias formaciones y en la que se promete sorpresas A las seis de la tarde actuará la primera formación que será la banda de blues de Antonio Bello A las ocho está prevista la actuación de uno de los grupos más solicitados en los festivales de blues andaluce Bar Wire La traca final será a las diez de la noche con los hermanos Roncha que es la formación que acompañó al reciente fallecido Luqui Tobar que por cierto será homenajeado por todos los artistas Esta edición está organizada conjuntamente por la Asociación Tomate y Blues el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y la Casa del Blues de Sevilla Para adelantarnos algunos detalles estuvimos hablando con dos de los organizadores Francisco Calerón Cale y Juan Luna Este año tenemos grandes sorpresas tenemos en primer lugar tenemos una banda que administra las fiestas que es una saranga que hará un paz a calle por las distintas calles de los palacios haciendo entrada por la calle Sarco hasta el final ellos van a recorrer y van a volver a través del recinto mientras que esté la gente a ver con la fiesta del tomate va a estar tocando por aquí por el recinto ya comenzaremos una jam de dos horas y media o tres horas con gente tocando gente local de Sabaleone de aquí de nuestro pueblo con su grupo y aparte tenemos también la jam con gente de fuera de Sevilla de otros lugares que vienen también de Córdoba de Málaga creo que más viene gente de tocar de fuera y comenzaremos ya la fiesta con las bandas tenemos la primera banda será Antonio Bello que empezará sobre las cinco de la tarde las seis de la tarde después contamos con Barweire y lo último haremos un pequeño homenaje a nuestro amigo Luqui cerrando el festival con su banda los hermanos Ronsa esto ya son bandas completas el año pasado tuvimos una jam una jam como si fuera una pachanga es un juego entre los músicos se van subiendo y se van bajando este año ya vienen bandas serias bandas de mucho prestigio que están haciendo el circuito por todos los festivales de España y son los que vienen este año esto ya es una cosa seria esto es un festival el año pasado fue una fiesta este año es un festival de hecho hay una asociación que se ha creado este año ya que es el Tomate Blues tenemos el mismo nombre que el festival y somos 40 y aquí cada uno pone su granito de arena y además está abierto tenemos una inscripción de 10 euros al año que es el único gasto que se va a hacer de tomate a tomate y para colaborar con el festival sobre todo y luego ya iremos haciendo otras otras actividades durante el año pero ahora mismo hasta que nos salgamos de este evento no nos vamos a meternos en otras cosas con motivo del día mundial de las personas sordas la delegación municipal de sanidad del ayuntamiento palaciego ha organizado en la jornada de hoy una campaña de prevención en el parque de las marismas para ya llevar a cabo esta campaña ha contado con la ayuda con la colaboración de técnicos de los centros auditivos amplifón y famedic salud la sordera es una de esas minusvalías que a simple vista no se puede detectar su diagnóstico no es algo sencillo sobre todo en los primeros años de vida ya que son los padres junto con los profesionales quienes tienen que descubrir que al bebé o al niño le pasa algo fuera de lo común y que es exactamente lo que tiene en el caso de las personas mayores es más fácil detectar el problema en cualquier caso tanto para un caso como para otro lo mejor es consultar a un profesional precisamente con el objeto de prevenir e informar sobre esta minusvalía la delegación municipal de sanidad del ayuntamiento en colaboración con técnicos de amplifón y famedic han organizado una campaña en la jornada de hoy viernes para conmemorar el día mundial de las personas sordas la campaña se ha desarrollado durante toda la mañana en el parque de las marismas donde se han realizado unos 50 test auditivos acaba de realizarse el test ¿verdad? sí a ver cuéntame un poquito la prueba la prueba es la siguiente te pones unos cascos y te van haciendo diferentes ruidos de mayor a menor en distintos oídos vas señalando tú hasta terminar donde ya no escuchas ruido y a partir de ahí el médico te diagnostica más o menos el resultado si te hace falta aparato o no te hace falta aparato y así me la ha comunicado bueno y a usted ¿qué le ha dicho? a mí me ha dicho que lo tengo muy bien pero que todos los años vaya a hacerme a América Azul una revisión ¿se va contento? contentísimo pues esta campaña consiste en colaborar con la delegación de sanidad porque hay personas que no que no escuchan bien aquí en los palacios y a lo mejor tienen problemas que se creen ellos que no escuchan bien porque no sé tengan que hablar fuerte y demás entonces en colaboración con Amplifón pues hacemos esta campaña para concienciar a las personas que se pueden poner sus aparatitos que no tienen dificultad ninguna para ponérsela y que son una cosa que pueden llevar bien la vida normal habitual de su día a día y eso no molesta para nada entonces nosotros colaboramos con Amplifón en hacer una campaña de concienciación al ciudadano tenemos que agradecer la labor que el ayuntamiento de aquí de los palacios está haciendo con nosotros porque realmente es una forma de que las personas cuiden lo que es su salud a veces el oído no le damos importancia y hay personas mayores que van poco a poco perdiendo pues bueno incluso el ánimo vamos a llamarlo así de la importancia que tienen entonces el número de personas afectadas del oído en la población mayor es un número importante y nosotros lo único que hacemos es una prevención de salud auditiva con un screening auditivo y según eso valoramos y ya derivamos al especialista desde la delegación de sanidad estamos intentando como dice el refrán más vale prevenir que curar y más en estos momentos entonces nosotros nos estamos volcando todo lo que podemos en cuanto a lo que es la prevención de salud y bienestar de nuestros vecinos el oído como bien decía él es muy importante porque además es el sentido del equilibrio y siempre lo achacamos un poco a la edad como ya uno es mayor y no es así entonces nosotros hemos empezado por esta campaña también la queremos traspolar un poco a lo que es en los colegios que los niños tienen déficit de atención y demás y a lo mejor pensamos que puede ser de cualquier trastorno y nunca nos centramos a lo mejor pues que están perdiendo vista pues que están perdiendo audición que puede tener algún trastorno y demás y nada de estar siempre trabajando y luchando para nuestros vecinos agradecer a la voz de Famedi de Amplifón y que la Delegación de Sanidad trabaja para el pueblo recuerda que una revisión auditiva anual es muy recomendable sobre todo para las personas mayores de 50 años hablamos ahora de la Delegación Municipal de Servicios Sociales que está informando sobre el programa de vacaciones para mayores del Inserso que posibilita la estancia vacacional de nuestros pensionistas en diferentes puntos turísticos y a precios muy asequibles el plazo de inscripción pues para solicitar alguno de estos destinos finaliza el 9 de octubre El Inserso ha establecido cinco destinos para elegir entre los viajes que organiza esta campaña para los pensionistas de un total de 8, 10 o 15 días de estancia constarán aquellos que se desarrollen bien en la península o Baleares y cuyo precio dependerá del propio destino La misma estancia durará aquellos que se disfruten en las Islas Canarias dependiendo del coste de su duración Por otra parte el viaje a Portugal será de 8 días con un precio de 208 euros También están los circuitos culturales que se desarrollan a lo largo de 6 días y tienen un precio de 234 euros Y por último el turismo de naturaleza de 5 días y con un precio de 230 euros Los solicitantes deberán ser mayores de 65 años pensionistas de jubilación del sistema público de pensiones pensionistas de viudedad con edad igual o superior a 55 años o pensionistas de invalidez o prejubilados con 60 años cumplidos Solo se admitirá como acompañante al cónyuge o algún hijo con un grado de discapacidad del 45% o más Las personas interesadas tendrán de plazo para solicitar alguno de estos destinos hasta el próximo martes 9 de octubre Para tramitación de las mismas y obtener más información pueden dirigirse a la Delegación de Asuntos Sociales situada en la calle Maestro Enrique Rodríguez número 2 Y ya estamos acompañadas como cada viernes de nuestro compañero Manuel Parral que nos trae toda la actualidad deportiva y nos adelanta cómo van a ser esos compromisos para los equipos para el activo Muy buenas noches Manuel Hola, muy buenas noches Bueno, antes de esos compromisos vamos a hablar de la Asamblea de la Liera que tras muchas temporadas sin hacerla se celebró anoche ante la presencia de cerca de 40 socios para exponer la situación económica y deportiva Con la asistencia de más de 30 socios en la Casa de la Cultura la Liera Balompié celebró una asamblea A petición de varios ex directivos el presidente actual Rafael Gómez Carabelo a través de su directivo ofreció un balance deportivo que calificó de muy positivo Posteriormente se pasó al Estado de las Cuentas que arrojó un déficit de 4.780 euros de la temporada 2011-2012 También se dio a conocer el déficit de la temporada 2010-2011 que alcanzó los 15.800 euros Asimismo se ofrecieron las cuentas de la temporada 2009-2010 en la que la deuda alcanzó los 4.200 euros A estas cuentas se le añadieron otras partidas anteriores que en la suma total de las cuatro últimas temporadas arroja un déficit definitivo de casi 20.000 euros El último punto del orden del día fue el turno de ruegos y preguntas en la que varios directivos mostraron su disconformidad por las gestiones tanto deportivas como económicas y a los que el presidente respondió que la gestión de su directiva había sido correcta a la vez que acusó a los disconformes de la poca ayuda al club Y ahora sí hablamos de esas competiciones vamos a comenzar con la agrupación deportiva Mosqueo que está teniendo un comienzo de temporada fenomenal El equipo Paraciego recibe a las 12 y cuarto del próximo domingo en el municipal Marisma alcoholista de su grupo sorprendentemente el Dos Hermanas que viene bajando desde la segunda división B hasta colocarse en el último puesto de la preferente Novedad negativa para la agrupación deportiva Mosqueo que no podrá contar en los próximos dos meses con su mejor jugador Ángel La sexta jornada de la liga en regional preferente senior nos ofrece un partido entre dos equipos con rachas opuestas Por una parte la agrupación deportiva Mosqueo ha tenido un gran comienzo de liga situándose con 10 puntos en segunda posición a uno del líder Por otra el Dos Hermanas Club de Fútbol que sorprendentemente cierra la clasificación con solo tres puntos Los palaciegos no podrán contar por sanción con el que está haciendo sin duda su mejor jugador el delantero Ángel que además estará ausente al menos en las seis próximas jornadas por motivos laborales El entrenador de la agrupación deportiva Mosqueo Manolo Corona no se fía del Dos Hermanas Club de Fútbol ya que indicó que a pesar de ser colista tiene buenos jugadores y en cualquier momento puede reaccionar El domingo El domingo tenemos un rival trampa un rival trampa porque el equipo que viene de descender el domingo estuve viéndolo tiene jugadores veteranos importantes con mucho nombre y jugadores jóvenes alternas a jugadores jóvenes y un rival trampa yo sé que yo lo aviso que no miren la clasificación que ahora mismo hay menos en la jornada cinco pero es para estar satisfecho y ahora hablamos de los equipos palacios de primera provincia Los Palacios Club de Fútbol tras sumar su primera derrota el pasado domingo quiere vencer en este a las 12 como decíamos en el municipal San Sebastián frente a otro de los colistas curiosamente se van a enfrentar dos equipos palacios a dos que cierran la clasificación será el Diablo Rojos de Torre Blanca tres bajas tiene en los palacios mientras la Liera jugará también el domingo pero jugará como visitante en Tomare ante el club deportivo Camino Viejo la Liera Balompié no va a poder contar con dos jugadores en este caso son Enrique y Emilio este por sanción El Diablo Rojos de Torre Blanca será el rival de los palacios club de fútbol en la quinta jornada de liga en primera provincial senior el equipo visitante cuenta con un solo punto y a tener de la clasificación parece en teoría un equipo fácil pero los que lo han visto jugar opinan todo lo contrario además el conjunto palacio tiene varias bajas de importancia dos por sanción que son Javi al que le han sancionado con cuatro partidos y Miguel Lainez con uno la tercera baja es la de Pirri por lesión en el lado positivo está la vuelta de Rubén tras cumplir un partido de sanción Joaquín Bornes entrenador de los palacios club de fútbol quiere ser cauto y cree que el partido no va a ser fácil los entrenadores los entrenadores vemos los partidos muy complicados la verdad es que es así me comentan por información de compañeros entrenadores que bueno el diálogo rojo aunque esté ante el penúltimo de la tabla por lo visto no refleja lo que hacen dentro del terreno del juego están teniendo buena suerte buen equipo y que no nos podemos relajar ni mucho menos porque en el momento dado te puede dar un susto y bueno venimos de una derrota lo que queremos es ganar otra vez y más más delante de nuestra afección y lo que queremos es volver a reengancharnos con el liderato esperemos que así sea La Liara Balompié cuarto clasificado con 7 puntos visita el Camino Viejo de Tomares tercero con 8 por lo que se trata del partido más interesante de la jornada en primera provincial los verdiblancos no podrán contar con Emilio que ha sido sancionado con un partido y será baja sensible en la defensa tampoco estará el centrocampista Enrique lesionado para varias jornadas en favor de los palaciegos está el buen inicio del ICA que le ha llevado a situarse en la parte media alta de la clasificación aunque enfrente tendrá a un equipo muy aguerrido y que es difícil de sorprender en su terreno a esa misma dificultad se refirió José Manuel Velasco entrenador de la Liara Balompié hombre fuera son partidos complicados son categorías que los partidos son muy complicados te ponen mucho trabajo afuera pero intentaremos ir a ganar como lo hacemos con todos los partidos otra cosa que salga que no salga pero vamos a ganar se va a disputar también este fin de semana la tercera jornada en segunda provincial donde los equipos palaciegos están esperando para sumar su primera victoria el Maribáñez no quiere esperar por eso ha adelantado el partido a mañana sábado a las 5 en su terreno frente al club deportivo el tinte de Utreta en este caso el equipo de Maribáñez apenas si tiene bajas mientras la Unión Deportiva Troval que tampoco ha podido ganar en las dos primeras jornadas lo puede hacer en esta ocasión porque recibe al club deportivo Gelbe ambos por cierto han sumado un solo punto en la Unión Deportiva Troval también hay bajas por sanción y por motivos laborales el Atlético Maribáñez y el tinte de Utreta se enfrentarán mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en terreno palaciego el Maribáñez recupera a los defensas Víctor Vázquez y Antonio Ortega para fortalecer su defensa que ha encajado a 11 goles en las dos jornadas anteriores y espera que en esta tercera asume su primer triunfo aunque enfrente tendrán a un equipo experimentado en esta categoría el equipo palaciego al menos es de los pocos que no tienen bajas para esta jornada el que si tiene bajas significativas es la Unión Deportiva Troval que no podrá contar con los jugadores Mohamed y José Guardiola expulsados en el tramo final del partido de la pasada jornada además hay varios jugadores que por motivos laborales serán duda hasta última hora los palaciegos con un solo punto reciben al club deportivo Gelbes que está en la misma situación por lo que a pesar de las ausencias la Unión Deportiva Troval se ha conjurado para obtener la primera victoria Bueno, antes de despedir la información deportiva vamos a recordar que mañana sábado en el Estadio Marín y en el Municipal San Sebastián habrá desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche actividades partidos de cantera de competición de los tres equipos palaciegos Pues como podemos comprobar un fin de semana completito, ¿verdad? de deportes Así es esperemos que sea también bueno en cuanto a resultados Venga, pues el lunes lo vas a contar, ¿no? en el programa Minuto 90 En el programa Minuto 90 Ahora vamos a conocer qué tiempo vamos a tener en los próximos días Mañana sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados Brumas matinales en el Valle del Guadalquivir Temperaturas sin cambios Mínimas de 16 y máximas de 28 grados Vientos flojos variables La jornada del domingo los cielos estarán despejados Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios mientras que las máximas subirán ligeramente Vientos de componente nordeste a oeste por la tarde En cuanto al lunes la jornada será similar a la del domingo Pues bien, esto ha sido todo Más información el próximo lunes a las 9 y media de la noche Feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!